¿Qué? ¿Qué dijo? No sé qué dices, no sé qué dices Gracias a los chavales, ahí bueno A ver si ya no voy a empezar el vídeo hasta mañana, ¿viste? El 6 estaba sufriendo el Sporting No se lo pierde ni el OPI, fíjense cómo se graba 34 de encuentro, Mirandés 1, Sporting 1 Se estaba grabando ahí el pospartido el OPI 23 Fíjense si fue dura la temporada pasada para el Real Sporting Que el OPI un día nos dejó sin pospartido Y eso no se debe hacer El día de la derrota contra el Almería, eso no se debe hacer Ahora dejando la broma a un lado, un saludo para el OPI 23 Para el Mariscal también Al final un usuario muy reconocible de la afición del Real Sporting Y ya prácticamente con sus vídeo reacciones Pues al final se le coge cariño a él y a la familia La pelota de Nikos Micheli A ver, antes de nada, este vlog pospartido va a ser muy rango O sea, que tirate un me gusta, compártelo, comenta Vengo sin voz, lleno a casi 1 y 20 de la mañana Y acabo de llegar a Madrid Vamos a ver qué hacemos con todo lo que tengo que grabar ¿Qué pasa manes? Yo soy el OPI 23 Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Anduba, primer pospartido de la temporada 1-1 empatamos Empate que casi fue victoria O sea, tuvimos el 1-2 Pero el VAR nos lo jodió No vi la jugada, repetía No sé si fue fuera de juego o no A ver Peña, yo intenté grabar el pospartido en Anduba Para que quedase más bien chingadero, ¿no? Profesional, algo guapo Pero aquí era imposible Era imposible La Peña no paraba de pegar voces Que si clase obrera, que si un basu Que si empate, si polla, en cuanto En fin, un auténtico desastre Pero bueno, la cuestión Empate ¿Qué dijeron? No sé qué dijo, ¿qué dijo? Que pida el matrimonio Que me lo pida ella, joder Hace un calor de loco, o sea Hace un calor allí que estábamos deshidratados A ver qué miras Entonces bueno, vamos a hacer el pospartido un poco diferente Haré un combo que no sé ni cómo quedará Pero bueno, vamos a ver En resumen me gustó, me gustó el partido Hay que ir rodando la máquina El partido pues guay, chavales ¿Qué crees que os diga? Empatamos Empezamos perdiendo Incluso llegamos a remontar y ponernos 1-2 El problema fue pues que el gol Lo anuló el VAR Por muy poco O sea, por muy poco Yo no vi la jugada repetida Dijo me vi pa' que lo llamé Que seguían dos dedos Como mucho Entonces bueno Y que encima el tiro cámara era una puta mierda Pero bueno No vamos a decir lo clásico De qué fácil le pitar al Sporting Siempre igual Ya empezamos El árbitro nos jodió Porque todas las putas decisiones Yo no sé cómo era Era falta nuestra O amarilla pa' nosotros Pero ellos ni una puta amarilla Bueno, si sacaron ni una A uno que levantó a Insua Que quedaba Yuka Solu Cortaronos otro gol Pero bueno No voy a PT Me hay horaria tan pronto Con lo de qué fácil le pitanos Etcétera, etcétera Porque luego Otra cosa también Relacionada con el arbitraje Fue la putísima masacre De hostias Que metieron los del mirandés A por el Sporting Y ahí Es tarjetes Yo solo sé Que el Cali El pobre hombre Entró En la segunda parte Y no había pitado el árbitro al inicio Ya tenía amarilla Venga, hombre La vara de medir Tuvo muy descompensada Sí que es cierto Que la primera parte Fue bastante horrible Fue bastante mala Sí, tuvimos un mano a mano De yuca Hubo alguna jugada ahí Un poco tal Pero fue muy mala Lo que Tengo que ser la costipa Costipos el gato Aquí oíste Costipos el gato Lo que os comentaba La primera parte Alguna ocasión tuvimos Pero para mí el dominio Tuvieron huellos Con el porsal número 7 Nico Serrano Creo que se llamaba Que nos abrasaba Sitio parecía Messi Y luego pues claro El centro del campo José Grajera y Pedro No acababan de carburar Bueno, luego la segunda parte Sí que espabilamos un poco más Y para mí Pudimos llevarnos los tres puntos Pero bueno No pasa nada Hubo una que tuvo yuca Que claro El problema cuál era Tíos Que nosotros estábamos en el fondo Y cuando pasaba algo En la portería O en el otro córner Nosotros estábamos digamos A la derecha De la portería Cuando pasaba algo En la portería O en el córner izquierdo No veíamos No veíamos Porque la peña pónse de pie Estábamos en fila Más o menos baja Bueno, ya vestís los planos Y es lo que hay No, o sea No podía haber muchas jugadas Esto es una de yuca Que yo no sé si remató Si la paró con el pecho O que hizo a bocajarro No sé si llegó a contactar Si la paró el portero Pero fue muy clara Bueno, aquí La verdad Como comprenderéis Nosotros estábamos aquí Y ahí no se veía una mierda O sea, enfocamos ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí Y es que ahí Cuando había tanta gente Mira, Manolo Preciado Mira qué bandera más guapa allí Mira Ese es muy guapa Sabufando, ¿eh? Saludad ahí Putada Una putada Porque tenemos el partido ganado Y una putada Pero bueno Hubo una jugada muy buena de Otero Que entró por la banda Y golpeó Hizo buena estira Aparentemente el portero rival A ver, hubo cosines Hubo cosines Tal vez una de las peores Cosas que pasaron hoy Fue que Cote no acabó el partido Yo creo que cuando Pegó al balón En una jugada No me acuerdo Creo que fue en un centro Mancos en el gemelo O si hubiese el gemelo Algo pasó ahí Entonces, bueno Calvo Calvo Bueno No me digas eso, joder Y del partido Poco más que añadir peña Ya os digo No lo pude tampoco Ver muy, muy, muy De locos Porque Estábamos allí Una pila peña de la hostia Un jaleo de la virgen Este campo no es el mejor Pa' verlo Porque estás en un fondo Y de parte estás muy bajo Y muy cerca de la portería Que no ves lo que pasa Casi en el área O sea Un poquitín putada El andamio de Anduba Pero bueno Ago así A años luz Del andamio de Fuenlabrada Por ejemplo Vamos a matizarlo Vamos a matizarlo Hablando de Fuenlabrada Ahora mismo estoy grabando esto Desde un hotel en Getafe Que mañana voy a la Warner O sea Que, bueno Increíble Metíme hoy Casi 700 kilómetros en coche Bajamos de Asturias Hasta Miranda de Ebro Y de Miranda de Ebro Chavales, ya lo veis Empate Agridulce Tuvimos ese gol ahí Que nos jodeó Pero bueno Al final La experiencia tuvo bien Como jornada 1 Era remontada Era histórico Era histórico Es que no me paren de gritar Por ahí atrás Y no me concentro ¿Entiendes? El vlog del viaje Lo tendréis en principio El martes Básicamente porque esto Lo estaréis Espero viendo de domingo Porque yo ahora acabaré esto Me pondré a editar Y lo tendréis para el domingo En principio Y el vlog Lo tendréis el martes Y el vlog del viaje Porque Pues el lunes Vuelvo a Asturias Lo editaré el lunes de noche Y el martes por la tarde Lo tendréis Oye Puedo conducir Editar y hacerlo Toda la vez Sarina Te voy a enseñar A editar vídeos Si me gusta Ya está Creo que ahí me tienes Y hay que diversificar el trabajo Volver a agradecer El cariño En la grada Fue una locura No sé cuantísimas fotos La peña allí Pegando voces O sea Páselo muy bien En verdad Porque Con escoges de Twitter Con escoges de Twitch Y eso Parece que os vais ahí Metiendo a tope Con la movida Y me mola Me mola Tuvo guay Páselo muy bien La verdad Páselo muy bien De puto Chile Poco más caña dirigente Si podéis Si queréis Dejáis un like Comentáis Tenéis mis redes sociales Por si me queréis seguir Y yo nada Ahora vuelvo a cama del tirón Porque estoy reventado O sea Reventado Pero reventado Perdón Perdón Este y el que cierra el campo Mira Este y el que va a echarles llaves Hoy aquí en Anduga Compañeros Dejar like Ya os haré otro post partido mejor Pero esto quería hacerlo Mira Ahí lo tienes Ahí lo tienes El único extranjero Puto polaco Puto polaco Y el puto polaco Si señor Ahí lo tienes Venga Marchamos Muchas gracias Vémonos Chao